Yo la verdad no sé que tiene mi vecino que adora martillar mientras yo estoy grabando Hola, ¿cómo están? Yo soy Vanessa, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un mini haul de cositas que he comprado durante estas dos semanas Y les traigo una noticia, que bueno, si ya han visto el título de este video Me voy de Venezuela y voy a vivir ahora en Ecuador Primero voy a comenzar con el haul, para no llorar ni nada Voy a mostrarles las cositas que he comprado Y bueno, después les voy a contar un poquito sobre esta nueva experiencia Un nuevo cambio que voy a tener en mi vida Así que vamos a verlo bien Lo primero que voy a enseñarles es un choker Y este choker es de Segumim Ella me lo envió y está súper lindo La verdad es que yo no soy muy amante del choker La verdad no sé por qué, pero creo que es porque mi collar es un poquito ancho Y como que no lucen Pero este en realidad se ve muy bonito La verdad me encanta Si quieren comprar algún choker en esta tienda es Les voy a dejar igual los links de todas las tiendas o de todos los lugares en que he comprado cositas Allá abajo para que, bueno, compren alguno Bien, esta es una pulsera Que la verdad es un poco nostálgica Porque, bueno, me la regaló el cordón Que después se los voy a mostrar en el video Y esta sí Tiene el mapa de Venezuela Estrellitas Y lo más cómico Es que es de una tienda que se llama Reciclados La compré ayer en un bazar Que había, que hubo unos palos grandes Y la verdad es que me encantó Porque es de refresco Es como plástico de refresco Y ellos mismos lo hacen Es súper artesanal Y la verdad yo estuve todo el día con ella Porque me estaba despidiendo de algunos amigos Y la verdad es que me encanta Me encanta Amo todo lo que tenga que ver con Venezuela Quizás soy un poquito patriótica Pero a mí me encantan estas cosas Y me gusta llevarme a Venezuela de todos lados Y ahora que, bueno, que me estoy migrando Es como que una nueva sensación Ver esta banderita Es como que me llena verla Y sé que, bueno Siempre voy a llevar un paso de Venezuela En mi corazón En este pasado también compré Bueno, esto fue un regalo de una amiga Se llama Ingrid Y esto tiene una tienda que se llama Creaciones y Dierte Y esto es súper linda O sea, pues bueno, desde todo aquí O sea, todavía no he pensado cómo guardar Pero me encanta De hecho tiene buenas carteras Así con este estilo Tipo cultura peruana Y me encanta Tiene también unas colecciones así como de pulseras Yo le compré este Porque yo soy amante de las cositas Con color Y miren Este fue el que le compré Es como un cosito de color No sé cómo se le llama esto Pero es súper linda Y aparte viene con unos arcillos Y queda súper lindo Y bueno, este es como un común tico De los accesorios A mí me encantan Todas estas cositas coloridas Me fascinan Yo las amo Y bueno Mi paso por Formatodo Porque yo soy una amante de Formatodo Por todo lo que hay Ahí también van a decir Pero por qué me dicen Y no cae nada por el país No, es cosa también chévere Que puedo comprar en Formatodo Yo soy una amante de la marca Maybelline Y en algún momento voy a hacer un maquillaje solo Con esos productos Pero yo compro siempre este Esta es mi base favorita En todo el mundo Es como que No Y se llama Superstay Makeup Yo uso el tono Natural Beige Que es el que uso en todos mis videos Y la compré Porque ya se me había acabado la otra Este me costó 7 mil bolívares Me van a decir Súper caro ¿Cómo puedes recomendar algo así? Pero a mí me encanta Yo siempre he dicho Que en el maquillaje Hay que No que gastar Pero sí hay que comprar Cosas de marca O sea, no se les ocurre Comprar nunca Una base de esas De las cosas que venden ahí en la calle Que en realidad no sabes Que te estás poniendo En cambio esta te dice Todo De una marca registrada Es Es cuestión de calidad Es lo que he estado hablando En mi video anterior Y se lo voy a poner por acá Para que lo vean Sobre mi experiencia Usando labiales mate Que he comprado por ahí Y van a ver mi reacción Con los Excel Que son los que venden Algunos buhoneros Y en realidad no me gustaron Por último Tengo estas dos Luxury Nails De Balbi En el tono En los tonos No son tonos En realidad son como Efectos Este es efecto oro Y este es el efecto brillante La verdad es que yo Balbi me los regaló Cuando salió de esta colección Esta colección es un poco vieja Pero me encanta O sea esto A Jerry se la pone sola Pero no es para usarla sola Es para usar un tono más clarito Y aplicar esto Y quedan así las uñas Así como brillanticas Yo soy una amante de Balbi Y siempre estoy utilizando Pinturas de ellos De hecho la que tengo puesta Se llama Cabernet Es un poco vieja también Pero es que yo tengo Bueno Como doscientas pinturas Balbi Y me encantan todas Tengo dos pares de zapato Que compré Que en Total Calzado Yo la verdad Amo Total Calzado Porque siento que tienen Muchos zapatos lindos Y entonces me van a decir Por eso no me da calidad Estas para mí me duran O sea es cuestión De qué tanto usamos Ese zapato No podemos usarlo Todo el día Obviamente Pero por ejemplo Estas tipo alparagatas Son tipo jean Me encantan O sea estos los puedes Combinar con cualquier cosa Son los máximos Yo las De verdad las amo Me encantaron Y No fueron tan gostosas Creo que su precio Es como de 4 mil bolívares 3 mil 900 Algo así Y me encantan Tengo estas No sé cómo se les llama Son zapatos deportivos Son zapáticos Son muchos zapatos Tipo tejidos Grises A mí me encantaron En el momento De que los amé Estos si fueron Fueron un poco más costosos Costaron 6 mil bolívares Me van a decir también Eso no es costoso Pero en realidad sí Para lo que gane Este venezolano Es como que What? Eso fue todo De mi mini haul Espero que les haya gustado Lo que he comprado Estoy haciendo varias compritas Por esto mismo Y que me voy del país Entonces Quise mostrarles cosas Que también me voy a llevar He estado pensando En hacer un video Sobre cómo emigrar O cómo irse A otros países Pero yo no sé Si es lo que a ustedes Les gustaría Entonces comentenme Sí, cuéntame más o menos Cómo te vas Yo hago algo Tipo preguntas Y respuestas Y bueno Les cuento Mi experiencia Por ahora Este mes de octubre Me voy A Ecuador Me voy sola Me voy Con un trabajo Fue una oportunidad Increíble Que me salió Y bueno Obviamente dije que sí Yo De hecho Tengo abuelos Que nacieron allá Porque se vinieron Hace muchos años De hecho Se vinieron muy jóvenes Acá en Venezuela Y este país Le abrió las puertas A mis abuelos Y gracias a ellos Yo también estoy Saliendo de Venezuela Y entrando A un nuevo país Con las puertas Que me abren las puertas Porque estoy Ahorita tramitando La nacionalidad Fue bien difícil De hecho Tenemos algunos años Tratando de sacar Esta nacionalidad Pero Gracias a Dios Que bueno Hemos tenido La facilidad De conseguirla ¿Viene alguien? Es mi tía Es mi hermano Hola ¿Yo te sé que ya venía? ¿Estás de verdad? Sí Ven para mostrar Él es mi hermano 500 likes y me gusta Él es mi hermano sin rostro Porque no se quiere mostrar Ay no seas odioso Yo tengo familia allá Pero la verdad Es que no la conozco También he pensado Mucha gente me ha dicho Así como Que te dejo hacer vlog Y contarte tu experiencia Mejor Pero yo la verdad No sé No sé si debería hacerlo Quizás Si ustedes me lo piden Puede que lo me hagan Pero no lo sé todavía Aquí en Venezuela Tengo muchos La verdad es que yo Me siento afortunada De poderme ir Y también me siento Súper triste Porque Venezuela está pasando Por un mal momento Y las personas Y las personas que quedan acá La gente que yo quiero Obviamente también Está pasando un mal momento Y Quizás lo que más me preocupa De irme del país Es que no puedo No voy a vivir lo mismo O sea Quizás lo que yo Mis padres no los van a poder cenar Y es lo que Más que llorar por irme Lloro por cómo dejo mi familia Cómo dejo a la gente que quiero Aquí en el país Mucha gente me dice Pero vete tranquila Todo va a estar bien Pero cómo puedes dormir tranquilo Si tienes Si sabes que tu mamá O tu papá Corre en peligro De que la inseguridad Los ataque De que no consigan Que cenar De que el sueldo No les alcance Creo que Es lo que más No vas a llorar No vas a llorar Yo Siempre he sido De esas personas Que Hablan muy bien De su país Yo amo A Venezuela Yo lo que me haría El metro de Caracas En la Vila No cambiaría Nada de Venezuela Bueno Una sola persona Esa sola persona La cambiaría La quitar si más Y la mandar a Notep Para Chile Yo siempre espero Lo mejor Soy así Muy optimista Pero también Soy muy realista O sea Soy como que Soy la Vala Y bueno Este Aún estoy despidiéndome De mis amigos Toda esta semana Me he visto Con ellos Bueno Muchos me han dado fuerza Otros me han llorado Yo también he llorado Mucho Ya no Me salen lágrimas Ya No es fácil Para nadie es fácil Dejar su tierra Sus costumbres Su gente Sobre todo La gente Creo que no es fácil Para nadie Irse del país En estos momentos Hay un movimiento Migratorio De muchos venezolanos Venezolanos en Chile Ecuador Perú Estados Unidos España En todos lados Hay venezolanos Y la verdad es que Yo me siento también Alegra De que sé Que hay un grupo De venezolanos allá Con los que Voy a poder Sentirme aquí A pesar de que No pueda Volver a ver Esta tierra Por lo menos En algún tiempo Muchos me han preguntado Tú vuelves Si tú regresas Y yo les he dicho Hasta que No cambien las cosas Yo prefiero quedarme En Ecuador Pero sí O sea Yo amo Venezuela Y voy a volver A Venezuela En el momento En que esto cambie En que esto mejore Yo quiero tener Mi casita aquí Quiero tener Una familia aquí Quiero que mis hijos Estén en la nacionalidad Venezolana Quiero Quiero muchísimas cosas Aquí Pero no las puedo lograr Ahora Entonces las voy a ir A lograr allá Y luego muevo Todo para acá Y puedo estar En ambos países Creo que irse del país No te hace cobarde Ni tampoco te hace valiente Te hace una persona Que está buscando Otras cosas Otras oportunidades Y quedarse La gente que se queda Que no puede irse La considero Muy valiente Y Y Sé que están luchando Por un mejor país Por Por Darle a las nuevas generaciones Otra oportunidad Sé que muchos jóvenes Se van Pero A muchos jóvenes Que ahorita están dando De qué hablar Por Poner el nombre En alto Venezuela Así como Hay un mínimo Porcentaje Que nos ha puesto Muy mal En otras tierras Y yo voy a tratar De hacer eso Yo ahora quiero Que la gente Que me conozca Ya sepa Que los venezolanos Somos Trabajadores Somos Optimistas Hacemos De todo Somos Toderos Como dicen por ahí Y que somos Muy creativos Y nosotros Obviamente Queremos Todos Queremos un mejor Futuro Para nuestro país Así que Sí Así va a terminar El video Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Tico confesión Y este mini haul Que hice Voy a tratar de hacer Unos videos más Sobre cómo estoy yendo Qué voy a hacer Cómo estoy armando Mi maleta Y bueno Los quiero mucho Espero que sigan Mis aventuras Ahora en Ecuador Y los quiero Chau Chau